El sábado 14 de julio, reviví la mejor música de todos los tiempos. Flashback. Edgardo Mancinelli, te hará recordar las mejores fiestas de esos años. Empezá a festejar la semana del amigo en Arrow. Pizza free desde las 22, sábado 14 de julio. Flashback en Arrow. Balcarce y Tucumán. Tickets anticipados en Music Shop, Sarmiento 780. Flashback. Donde todos van a querer estar.